Después de horas de debate, la Cámara Baja Alemana aprobó en Berlín, de forma mayoritaria, el matrimonio para todos, lo que significa que el matrimonio homosexual será reconocido por la Constitución de Alemania. De 623 legisladores, una mayoría de 393 votó a favor, 226 en contra y cuatro se abstuvieron. A votación, tiene un fuerte fondo electoral. Tres de los partidos con fracción parlamentaria se unieron para plantear la votación en el Parlamento Alemán, el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el Partido de la Izquierda. El miércoles de esta semana, consiguieron imponerse en el Comité Legislativo Parlamentario. Notimex